¿Qué es lo que debe Soria a su poeta? Una de esas raras ciudades, una de esas escasas tierras habitadas para siempre por el genio de la poesía, un lugar piadoso e ilusionante de peregrinación. Más que la Salamanca de Fray Luis y de Unamuno, más que la Toledo de Garcilaso o el Stratford de Shakespeare o la Verona de Julieta o la Rávena de Dante, la Soria de Antonio Machado y al fondo de Gustavo Adolfo, por ser más totalmente en patria de elección y sede de amor la ciudad y la tierra inventadas, es decir, halladas, inventadas, esto es, imaginadas, por la fantasía del poeta de más noble corazón que jamás haya existido, la Soria de Antonio Machado le debe a su poeta nada menos que su más hondo ser, su conciencia de haber vuelto a nacer, la misma y otra en brazos de la madre poesía. Gracias.